Buenas noticias para los habitantes de Misco, porque se construirá un corredor verde, así será llamada una carretera privada. El proyecto busca aliviar el tráfico en este municipio. La ruta será totalmente privada y buscará conectar todo el Boulevard Sur. Además, atravesaría el barranco hasta llegar al anillo periférico y finalmente conectaría con bajadas en la zona 11. Pero estos son los cinco puntos más importantes que debes conocer de esta nueva carretera. Primero, sería una ruta alterna para más de 20.000 vehículos que circulan por el área. Dos, la carretera contaría con cuatro carriles, es decir, dos en ambos sentidos. Inicialmente conectaría con San Cristóbal y luego se estaría agregando otra fase para conectar a la Vía Lobos en Villanueva. Tres, la ruta tendría dos intersecciones, uno en el Parque Las Eibas y el otro en la Megafrater. Cuatro, la construcción de corredor verde tendrá que contar con dos pasos a desnivel, esto para permitir el ingreso y la salida de los vehículos. Cinco, la obra empezará a construirse a partir de febrero de este año, pero se desconoce el monto de esta y también cuánto tiempo demorará. ¿Qué piensas de este proyecto? Déjanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.